Vamos a ver esa de cacahuasca, está muy picosa, ya me andan advirtiendo acá atrás que tenga cuidado. Los elotes con Doña Mari, aquí en Avenida San Pedro, también vende raspas de varios sabores. Los famosos tostielotes, dorilocos, ¿cómo les llaman aquí de esto? De muchas formas, ¿verdad? ¿Cómo la conocen aquí el puesto? En el elotero de la San Pedro, en Avenida San Pedro. Voy a dejar la ubicación de Google Maps para todos los que quieran venir a visitarlo. Bueno, pues traigo antojo de un elotito entero, así preparado con todo. A ver, ah, mire, vamos a ver aquí todo lo que tiene. ¿Qué quesito le pone? Queso de chiva. Ese es queso de chiva, a ver, miren. Pastas de chile, crema, mañanese. Habanero, salsa de cacahuate. Habanero, salsa de cacahuate, de todo. ¿Ya lleva tiempo aquí? Ya, sí, ha llevado dos años. ¿Dos años? Dos años. Orale, muy bien. Primer paso, sacar uno bien tiernito. Primero. Perfecto. Ya nomás. Nada más uno, hija, ¿eh? Sí, nada más que le estoy buscando el. Ah, está buscando el tiernito, ándele. Gracias. A very, very special shout out to my dear, dear friend, Bill North, aka Tico on YouTube. Thank you so much, Bill, for all your generous contributions on Super Thanks, on your nice comments, on your good vibes. I really, really appreciate, man. Thank you so much. Also, special shout out, and thank you to all my channel members and my Patreons. Este es el tradicional. Sí. ¿Con todo? Limoncito. Pues sí, con todo, por favor. Mayonesa. ¿Este es chile? Chile. Chile. Sí. Es un quesito. Ahí está, ¿cuánto vale ese? 25 25 pesos este lotazo, ya nomás, vamos a probar Muchas gracias Ya nomás, qué delicia Una servilletita Tienen aquí una salsita de cacahuate que se ve fantástica Por si le quieren complementar, hay pimienta, jugo magui, más sal Está muy picosa Vamos a ver esa de cacahuate, gracias Ya me andan advirtiendo acá atrás que tenga cuidado, ¿verdad? No vaya a ser Vamos a ver si no nos va mal Sí, que se oiga, que se oiga cómo me sale el moco Ahí va, vamos a ver qué tal Wow Uh-la-la Sweet baby Jesus Disculpe la embarrada, pero así es esto de los elotes Ah, sí pica, sí pica, pero está deliciosa Buenísima Wow Esa salsa de cacahuate, sí la recomiendo Le da otro sabor completamente diferente Vamos a ponerle más Buenísima Esta salsa, esta salsa es lo que hacen estos elotes especiales Qué bárbaro, está buenísima Y para los que estén interesados en mandar una propina para uno de los videos Chequen la liga de Paypal que tengo en la descripción del video Muchas gracias Tienen que venir a probarlo Para pagarle el elote, ¿cuánto le debo, dice? 20 Así está bien, muchas gracias Muchas gracias por dejarnos grabar No, gracias a ustedes por grabar No, hombre, mis suscriptores y yo estamos muy agradecidos Valoramos y apreciamos mucho gente chambiadora como usted Gracias Y su familia, aquí tiene esposo, hijos, todos trabajando Pues puro orgullo, la verdad Uno de mis suscriptores en especial le quiere agradecer Y él se llama Brook McKay del Reino Unido Y él me mandó a mí para entregarle a usted como símbolo de gratitud Con mucho cariño y con mucho respeto una propina extra Entonces, de parte de Brook McKay del Reino Unido Aquí están 100 dólares que son 2 mil pesotes de propina Muchas gracias No, hombre, no tiene nada que agradecer Muy bien merecidos Muchas gracias por dejarnos grabar y por sus deliciosos elotes y la salsa esa está de lujo Gracias, gracias por venir No, hombre, al contrario Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego misericordia